¿Qué tal, Alejandro? Estamos con el esposo de la querida Raquel Vigorra, y lo digo de corazón, de verdad, porque fue muy emotiva la salida. Cuéntenos un poquito su sentir sobre. Nada me encantó mucho. La verdad es que está muy contento de que quede salida. Era un buen momento de que quede salida. Ya está, bueno, vuelvo todo el asunto y ya no es nada. ¿Qué? ¿Llegó a preocuparle en algún momento la situación? ¿Cómo estaba ya con Bárbara particularmente? Pues no, Raquel es una persona muy ecuánica, no se engancha con nada. No, no, no. Estaba en la sala. Claro. ¿Y ahora cómo ha sido el cambio? Porque Raquel es famosa, por supuesto, pero ahora muchísimo más con este reality. Ahorita recién saliendo, pues, las entrevistas, a lo mejor tenerla que esperar varias horas ahorita que la... Pero mira, la quieren mucho, la verdad, y donde vamos, nos paran, está un poco a muchos lados. Entonces lo lleva bien, o sea, no ha sido un cambio tan complicado. Te digo que la gente la para mucho en la calle, estamos muy atentos. ¿La ha acompañado a las galas ahora que la... Sí, un par de veces. Sí. Oiga, y a lo mejor los de los que permanecen, ¿quién sí le gusta su juego? ¿Quién le parece honesto? Me cae bien Wendy. Sí. Me cae bien, a mí me cae bien Moncho. Me cae bien, por supuesto, Paul. Ajá. Los demás... ¿Quién le gustaría que ganar? Creo que va a ganar, sí, aguanta Wendy hasta el final. Ah. ¿Y quién le gustaría que saliera, o quién cree que va a salir este domingo? No sé, me gustaría que no saliera Paul, de los otros dos, quien salga, Sergio, muchacho, la verdad, a mí me gustaría más asistir. Así es. Un mensaje final para el público. Saludos a todos. Apoyen al Paul, sí, al Timmy Cielo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.